Gustavo, bueno, nosotros nos vamos rápidamente al móvil, está Matías Aguad en Exteriores, Mati. Así es, Caro, estamos en el Museo de la UNT, donde desde las 3 y media de la tarde va a empezar la octava edición del Festival Internacional de Literatura de Tucumán, más conocido como Filt. Acá, en este escenario, se van a empezar a sentar escritores de Tucumán y también de otras partes del país, reconocidos a nivel nacional, como por ejemplo Reinaldo Siete Cases, que viene a dialogar junto con nuestro compañero Guillermo Monti, periodista de La Gaceta, sobre la nueva novela de Reinaldo Siete Cases, pero también del periodismo, de la actualidad. Mirá, se está armando todo acá en el MUNT. Vamos a hablar ahora con Ezequiel Nacuse y con Blas Rivadeneira, que son los organizadores de este evento, que pretende estimular la literatura, que las letras sean las protagonistas, que haya discusión. Por ejemplo, acá en estas mesitas va a haber talleres, va a haber rondas de lectura, va a haber debate sobre los temas que atraviesan hoy la literatura en un momento complejo, en donde quizás cuesta un poquito más la financiación. ¿Por qué? Porque en algunos casos hay sectores que se retiran del aporte de dinero para este tipo de eventos. Cuesta hacerlos, pero acá están dos organizadores que con mucho esfuerzo hoy inauguran la octava edición. Buenos días y felicidades. Hola, buenos días. Sí, con mucho esfuerzo, pero también con mucha ilusión. Arrancamos ya el octavo FIILT, Festival Internacional de Literatura Tucumán. Iniciamos cuando nosotros somos egresados de letras y escritores de la provincia. Pensábamos que faltaba este espacio. Y bueno, fue creciendo desde el año 2015. No lo hicimos los dos años de pandemia, porque el FIILT es una celebración. Y eso le quitaba esa idea de hacerlo virtual, como se hicieron en algunos eventos. Acá nos gusta el encuentro, venir, escuchar, tomar un café, realmente escuchar un poema, escuchar un debate sobre algún tema de actualidad del mundo de la literatura y en relación también a las otras artes. Así que también los invitamos para que se lleguen desde las 15.30 acá en el MUN. ¿Qué distingue esta edición de las anteriores respecto a los invitados, los temas y la organización? Buenos días. Buenos días. Hay muchas cosas que la distinguen. Año a año estamos creciendo. Eso creo que es un distintivo muy importante. Cada vez más grande la feria. Eso también es un distintivo. Empezamos con dos o tres sellos literarios de acá de Tucumán. Hoy hay más de 15. Participan varias librerías. Eso lo hizo crecer mucho al festival. Y en particular este año estamos buscando el debate y el encuentro a partir de la idea del federalismo. Entonces, de hecho, por ejemplo, la mesa de cierre del festival el domingo a las 20 horas va a ser una mesa de debate sobre la literatura federal. Sobre cómo se está armando, sobre pensar otro canon, que es como lo que buscamos en el primer festival y que año a año lo vamos consiguiendo con más encuentros, con gente que viene de otros lados, de Entre Ríos, de Buenos Aires, de Santiago del Estero, de Córdoba. Entonces, como que año a año estamos trabajando en esa idea. Y también a la idea que es un festival internacional fundamentalmente latinoamericano. Entonces, hoy tenemos esta edición. Vamos a tener una invitada que viene de Perú, que es Katia Daui. Muchos otros años hemos tenido gente de Uruguay. Entonces, creo que lo distintivo quizás de este año tiene que ver con eso, con la búsqueda y la construcción del federalismo. En la elección de quienes vienen está esta cuestión de que no haya la espuma de lo masivo, sino algo que sea realmente interesante, más allá de la masividad, ¿no? Como lo cultural. Sí, nuestro evento se distingue porque trata de realmente celebrar la literatura, digamos, promocionar la lectura, pero la lectura literaria. Entonces, en ese sentido, comentaba lo que decía Ezequiel, nosotros tratamos de que vengan grandes autores, por ejemplo, Selva Almada, que es una escritora del interior y que ha sido nominada a uno de los premios internacionales, incluso en lengua inglesa, más importantes a nivel mundial. Pero es una escritora del interior muy reconocida, que sí tiene un impacto, pero al mismo tiempo tiene una obra literaria muy importante. Y así es que tratamos de curar el festival, o sea, tratando de darle ese matiz que tiene la temática de lo federal y que también mantiene otras temáticas que tenemos siempre, que es el cruce entre la idea de hacer un festival internacional, pero que al mismo tiempo se cruce con los autores tucumanos, que vengan editoriales también multinacionales, pero se crucen con las editoriales independientes de la provincia o de la región. Entonces, estimular el diálogo y el cruce y no que sean cosas compartimentadas, como muchas veces pasa de que viene el autor reconocido, está en un lado, y los autores del interior o de Tucumán están en el otro. Nosotros estimulamos mesas en donde hay autores tucumanos, a la par de Katia Adagüe, a la par de Selva Almada, eso es una característica que tiene, a la par de Reinaldo Sietecase, que es otra de las figuras. Entonces generamos ese cruce, que creo que también es una particularidad de nuestro evento. Muchas gracias, y éxito. Sí, también quería decir que esto se hace en el marco del Julio Cultural Universitario, y eso es importante porque el evento surge en el marco de la universidad pública, y es una actividad, ya que vos decías, de estos tiempos complicados y complicados para la universidad, que la universidad siga estimulando estas actividades. También tiene muchos aportes privados, editoriales, estas multinacionales, o librerías como Cúspide, pero la importancia de la universidad también es para destacar en este sentido. Exacto, la entrada es libre y gratuito.